12 personas lesionadas fue el saldo de un choque múltiple en el que se vieron involucrados un camión urbano de ruta Chihuahua-Portillo y tres vehículos particulares el incidente se registró en el cruce de las avenidas Carlos Pacheco y José Fuentes Mares al lugar arribaron elementos de la policía municipal, bomberos y unidades de rescate para brindar apoyo a los lesionados además de levantar el reporte correspondiente y determinar responsabilidades informó TV Diario Gracias por ver el video